Ante la situación de orden público, Buenaventura requiere de nuevas estrategias que pudiera poner freno a esta ola de homicidios, atracos, extorsiones en la ciudad. Es por eso que llega al Distrito de Buenaventura el Teniente Coronel Ángel Aldemar Acosta. Ángel Acosta es una persona de 48 años, profesional de policía, administrador policial, administrador de empresas y psicólogo. Vengo de la ciudad de Bogotá, nativo de la ciudad de Bogotá, el mayor de cuatro hijos, de una familia rola, con 26 años en la policía, con una experiencia en más de 10 departamentos, especialmente de orden público. Vengo de trabajar los últimos cuatro años en la ciudad capital de Bogotá, donde me desempeñé como comandante de estación de policía de Ciudad Bolívar, de San Cristóbal y de Puente Aranda. Tengo una expectativa muy grande sobre el trabajo en Buenaventura y presto a trabajar por la seguridad, convivencia y tranquilidad del pueblo bonaverense. Asegura el comandante que no se puede improvisar. Es por esto que se retomarán algunas estrategias y plataformas y se implementarán acciones nuevas conforme a la necesidad. Con el comandante saliente, que es el señor Coronel Eras, ese trabajo va a seguirse realizando, no es un trabajo improvisado, es un trabajo planeado desde la Dirección Nacional de la Policía, donde tenemos pleno conocimiento de todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad. El compromiso que tenemos con las patrullas del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, con sus 25 cuadrantes que se encuentran en la ciudad. Tenemos en este momento un grupo de apoyo grande, una intervención que está siendo sostenida, donde tenemos el apoyo de todas las especialidades a nivel de Policía Nacional. Y trabajamos interinstitucionalmente de la mano con la Fiscalía, con el CTI, con la Armada Nacional y con todos los entes gubernamentales.